Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de si necesito o no exponerme para hacer dinero vendiendo productos digitales como afiliado o como infoproductor. Si realmente estos loops que tenemos abiertos, estas ventanas que tenemos en nuestra mente de decir ¡Ey! O sea, tú me dices que no me tengo que exponer, pero tú te estás exponiendo para vender productos digitales. Bueno, pues todo esto lo vamos a resolver hoy aquí en este vídeo de una forma transparente, clara y sobre todo objetiva para que tú puedas armar estas piezas del puzzle porque tú a lo mejor quieres salir en pantalla para hacer dinero, pero a lo mejor tú no quieres salir en pantalla y está todo bien. Entonces, te voy a mostrar cuál es mi experiencia ante este tipo de situación, si es posible, si no es posible y cómo es que te tienes que preparar para ello. ¿Ok? Empezamos. ¡Vamos allá! Entonces, por un lado voy a tener la pizarra como siempre y por otro lado voy a intentar pasarte en el menor corto de... En el menor tiempo corto... En el menor corto periodo de tiempo... No sé. Un corto vídeo te voy a mostrar justamente esto, ¿no? Si realmente necesitas o no exponerte para hacer dinero como afiliado o como infoproductor. Porque siempre lo digo, ¿no? Sí o sí son dos mundos que tú puedes hacerlos convivir. Tú puedes empezar tu vida como afiliado vendiendo productos digitales y luego pasarte a infoproductor. Pero pasarte a infoproductor no significa no vender más productos como afiliado. No, se puede hacer de la forma adecuada. Pero bueno, eso era algo que también a mucha gente se le mete en la cabeza que cuál es la mejor forma, ¿no? Se pueden convivir los dos mundos. Afiliado de productos digitales e infoproductor porque es una serie de ventajas que tú tienes como infoproductor increíbles. Entonces, vamos allá. Primero, vente aquí conmigo a la pantalla y te voy a pintar algo que yo trabajo mucho. Si acompañas mi trabajo en YouTube o en cualquiera de nuestros programas es esta escalera. Vamos a decir así. Entonces, lo primero que yo tengo que pasar antes que nada es ponerte aquí estas dos líneas para que tú lo entiendas. Esto, técnicamente, vocabulario, los norteamericanos lo llaman productos front. Ya no me vas a entender todo. Productos middle. ¿Ok? Y productos high ticket. High ticket o productos de back-end. Vamos a decir así. Entonces, fíjate cuál es el escenario. Digo, para que te prepares si realmente necesito exponerme para hacer dinero. Y dinero de verdad. ¿Ok? No hacer algunas ventitas o no, no, no. Dinero de verdad. Entonces, tendencialmente los productos front son aquellos productos que son 50 dólares hacia abajo. Los productos middle son aquellos de entre 100 aproximadamente a 500 dólares. Y los productos high ticket es todo lo que sea, vamos a poner aquí, por encima de los 500 dólares. ¿Vale? Dependiendo del nicho de mercado, un producto de 500 dólares puede ser más high ticket o menos high ticket. Pero este es el escenario. ¿Por qué te pinto esto? Porque yo siempre digo que todo va de principios. No va de estrategias. Y la gente se enfoca en la super mega estrategia, en dime, ¿qué es mejor? ¿Esto o lo otro? Blanco y negro. Siempre, y nos han criado justamente en esa forma de evolucionar, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Esto o lo otro? Y no, muchas veces la mayoría de cosas en la vida puede convivir todo. Todo necesita una especie de equilibrio. Esto es exactamente lo mismo. Siempre lo digo. No sé si me has escuchado tú alguna vez hablar sobre esto. Pero existe algo que es científico y es un comportamiento de compra que se llama compra impulsiva. Todos los productos inferiores a 50 dólares, productos digitales, la persona toma una decisión impulsiva. Y aquí está tu magia. Ahí está donde tu cabeza, boom, tiene que explotar. Entonces, si yo quiero vender productos digitales y me meto en este estado de compra impulsiva, significa que tú no tienes que aparecer. Más que no tienes, no necesitas aparecer. Porque esto va más del lado de la persona que compra. Este tipo de productos, cuando tú los encajas de la forma adecuada, los creas de la forma adecuada o los escoges como afiliado, son productos atajos, son productos que generan resultados rápidos, son productos que son fáciles de ejecutar. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona toma una decisión rápida porque es una compra 80-90% emocional, 10% racional. Entonces, ¿qué significa? Que la persona está comprando esa plantilla de Excel de finanzas. La persona está comprando ese calendario de 365 días de redes sociales para automatizar finalmente y no tenerme que preocupar qué contenido tengo que crear. No si la persona que hay detrás del otro lado, realmente yo tengo que confiar en ella, si habrá hecho o no bien la herramienta, si ha ganado tanto dinero en finanzas para yo poderle comprar. No, es un puro intercambio de deseo. Yo tengo ese deseo, tengo ese problema de mis finanzas personales, boom, me da igual de quién es la herramienta porque es una compra impulsiva. Yo voy a tomar la decisión de forma impulsiva. Y esto es científicamente comprobado, esto no lo estoy inventando yo, yo no invento la rueda. Yo aquí comparto lo que a mí me funciona. Puede ser que te funcione a ti, puede ser que no te funcione a ti. Entonces, si tú quieres o quieres de una vez por todas saber estas piezas del puzzle, esta es la primera que tú tienes que saber. 50 dólares hacia abajo puedes vender todos los productos sin aparecer absolutamente en pantalla. De hecho, si promocionas productos como afiliado, exactamente lo mismo. Hemos vendido y seguiremos vendiendo mucho de vender este tipo de productos con la zona del instructor que no sea alguien físicamente que tú puedas ver. Por ejemplo, con una marca, imagínate, Finanzas 360. La parte del instructor, ¿quién es el propietario de esta herramienta? Finanzas 360, punto. O sea, nadie sabe si la ha creado María, Carlos o Juan de Finanzas 360. Ni tampoco le interesa a esa persona que lo compra porque está comprando un producto de compra impulsiva. No se necesita saber quién ha creado eso. Es importante que entiendas esto. Entonces, cuando yo quiero ya vender, presta atención a esto, productos por encima de los 50 dólares, amigo mío, amigo mía, mi experiencia, me dice que sí. La persona ya no es una compra impulsiva. Ya le va a dar algunas vueltas a ver si ese producto digital le puede ayudar o no le puede ayudar. Y las ventajas de los productos digitales son muchas. Pero ante un producto físico, aquí le ganan. ¿Por qué? Porque tú, si compras un sofá de 1.500 dólares por Amazon, tú no necesitas saber quién es el fabricante de este sofá. Si tú compras un producto de 500 dólares en Amazon o donde quiera que sea, tú no necesitas saber quién es el dueño del producto. Tú necesitas saber si ese producto funciona, si es de calidad, si no es de calidad, pero te da igual quién lo ha creado. En los productos digitales, en la educación, no es así. Mi experiencia me dice que no es así. Con lo cual, si tú estás intentando vender un producto como afiliado o lo quieres vender a futuro, que sepas que si tú entras aquí, como estamos viendo en pantalla, a vender productos de 100 dólares hacia arriba o estos de aquí, necesita que esa persona sea una persona que tiene una buena autoridad, que se le llama un buen posicionamiento, que tiene cuidado en las redes sociales, que aporta valor, que la gente habla bien de él o de ella en las redes sociales, en sus cursos, etc. Porque la gente antes de comprar va a ir a buscar sobre esa persona. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tú puedes combinarlo. Imagínate que tú puedes tener tus propios productos de 50 dólares hacia abajo porque no los necesitas crear, no necesitas salir y tú no quieres salir para ganar dinero. Pero sabes, como yo siempre digo, mi verdad, no tiene que ser la verdad absoluta, ni quiero tenerla, es que lo importante es que tú estás metiendo clientes todos los días, como enseño en el reto Misión Funnel. Crea tu oferta y tu funnel en 5 días y 5 pasos. Te lo voy a dejar aquí para que empieces de la mejor forma a crear un negocio digital de éxito, ¿ok? Te lo voy a dejar aquí en el enlace. Entonces, imagínate que tú puedes, te voy a decir varias combinaciones. Puedes crear tus propios productos de 50 dólares hacia abajo, los cuales no tienes que aparecer, como puedes crear productos tipo Swifis, mapas mentales, puedes descargar de plantillas, puedes grabar tú los entrenamientos enseñando cosas porque tú sabes algo pero no hace falta salir en pantalla, solo tu voz. Hay literalmente decenas de formatos de productos digitales en el cual no es un curso online. La gente piensa que los productos digitales es un curso online y un producto digital es todo aquello que se entrega vía internet. Y hay muchos formatos. Tú puedes ayudar a la gente de muchas formas con un producto digital, ¿ok? Entonces, imagínate que tú entiendes ya este cuadro gracias a este vídeo. Entonces, si tú tiras toda la vida vendiendo productos de 50 dólares hacia abajo y tú quieres escalar tu facturación, es decir, tú quieres cada vez ganar más porque quieres tener más dinero para poder hacer lo que quieras con tu vida, con la de tu familia, pues te va a ser muy complicado hacer bastante dinero manteniendo márgenes de ganancia buenas, vendiendo únicamente productos de 50 dólares. Pero si tú entiendes este ecosistema, tú puedes vender productos como afiliado aquí sin ningún tipo de problema. Tú aquí tienes una cantidad de productos, me lo voy a inventar, de finanzas, de emprendimiento, lo que quiera que sea. Y luego tú asciendes aquí a las personas con productos de afiliado de finanzas que tienen un coste de 100 a 500 dólares o de 1.000 dólares o de 2.000 dólares o de 3.500 dólares como yo he vendido productos como afiliado y es así como yo también me posicioné como número uno, vendiendo productos de 25 en Estados Unidos, afiliado número uno. 25, 100, 500, 1.500 y 3.500. Tenía una jornada de productos integrada, ¿ok? Que esto también lo hablo dentro del reto Misión Funnel, que te lo voy a dejar aquí para que crees tu oferta y tu funnel en solo 5, 10 y 5 pasos. Entonces, ya no me puedes preguntar, o me puedes preguntar, pero ¿por qué la gente que dice que puedes vender productos digitales pero no necesitas aparecer? Es la pregunta que probablemente tú te has hecho alguna vez. Ellos aparecen para vender el producto, ¿ok? Entonces, ahora tú ya tienes los principios del por qué lo hacen, ¿sí? Entonces, si tú vas a intentar vender un producto como infoproductor o como afiliado de middle o de high ticket sin aparecer, es prácticamente imposible. Te confío en mí, es prácticamente imposible. Si tú quieres venderlos de 50 dólares hacia abajo, tranquilo, tranquila, que la cosa no va de ti. No te van a buscar, no van a buscar tu marca. Es una compra transaccional. Pero mi idea, en el reto Misión Funnel y luego la mentoría Clan Funnels, es que tú montes un negocio de largo plazo, que perdure en el tiempo y que hagas todo el dinero que quieras porque sabes la pieza montada con precisión de la forma adecuada. Para que tú sepas que puedes tener tus propios productos aquí o incluso como afiliado. Tú puedes vender productos de 50 dólares hacia abajo, pero sabiendo que cuando tú vas a escoger y ascender a alguien de tus clientes aquí, ¿ok? que estás metiendo todos los días para vender un producto de 100 a 500 dólares, cuando tú lo vayas a escoger, por favor, cuida esa parte. Que es un tipo o una tipa que tiene referencia, que genera buenos contenidos, que está ayudando a la gente, que tiene buenos testimonios, ¿sí? Entonces, es por eso que yo soy dueño de varios y múltiples productos de 50 dólares hacia abajo, en los que yo no soy el protagonista de eso. Nadie sabe que ese producto es mío ni lo sabrá. Ahora bien, yo quiero hacer dinero con mentorías de High Ticket, evidentemente, tú tienes que salir. O sea, tienes que mostrar, tú, si tú quieres vender tú las mentorías, tú puedes, como yo hice hace, creo que son 8 años atrás, vender productos de 3.500 dólares donde yo no era el protagonista. Estaban comprando el producto a otra persona. Yo era afiliado, pero claro, esa persona era la hostia, como se dice en España. ¿Sí? Entonces, entender este juego te hace finalmente tener las piezas del puzzle y decir, ostras, pues sí que puedo ganar dinero sin exponerme. Como afiliado, como infoproductor, pero no te quedes ahí. Sí que puedes, sin lugar a dudas. Ahora, lo que no puedes es vender un curso de 100 o 500 dólares siendo tú el dueño, por ejemplo, y no querer aparecer por ningún lado. No, 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 ese no es el camino. Entonces, tienes varias piezas del puzzle que yo te he mostrado aquí en este vídeo y que a partir de hoy ya sabes que puedes ganar dinero vendiendo productos digitales, como afiliado o como infoproductor sin tener que exponerte. Ahora bien, también sabes, a partir de hoy, de que si tú, ahora se te vuela la cabeza y dices, pues ya está, he encontrado la brecha, he encontrado el pelotazo, voy a empezar a crear productos de 50 dólares o de menos de 50 dólares y es ahí donde está la panacea, está todo mi éxito. Está jodido o está jodida. ¿Ok? Entonces, si te ha gustado este vídeo, regálame un pulgar arriba. Si quieres que empecemos juntos de la mejor forma en la comunidad Reto Misión Fan, el 5 días y 5 pasos, a construir un negocio digital de lo más absoluto cero como afiliado o si tienes un producto digital que sepas reestructurado de la forma adecuada para poder vender a las masas, vente con nosotros, haz clic en el botón que tienes aquí debajo en la descripción que está viendo este vídeo probablemente y te vemos dentro para darte una bienvenida brutal como la que te mereces y ese sea el primer paso de un gran viaje juntos. ¿Ok? Te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!